PEDRO Y PABLO Pedro habló con Teresa, tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza, 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 cabeza Yo me voy aunque nos duela, yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte, supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte, no me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Habla, 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 habla Yo te estoy escuchando, conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor, que has permitido realizar su vida mi hermano querido Hoy sé que en mis sueños no fue en baja Ya podré ser feliz con la mujer que en todo el mundo amo Este es mi esposa Leticia, creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro que es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó mal ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!